Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cantas de un extraño, cantas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién le mandaba flores? Dime, ¿quién era? ¿Quién le mandaba un beso? Por primavera. ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un rapito de violeta? La, 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 la... Bueno, corta, corta, corta. No puede ser esto, que no puede ser. Basta ya. Por favor. Bueno, esto, para empezar. Es que parece que me ha picado un mosquito. No está en mi tono. ¿Qué te he dicho que no está en mi tono? Que es que esto no puede ser, para mí. Ay, perdonen, eh, perdonen. Yo les explico, eh. Es que, a ver, yo quería sorprenderles con algo atrevido, innovador, algo impactante, eh. Y me he dejado asesorar por un amigo que estudia Bellas Artes. Pero, bueno, pues, eh, no me veo, no me veo. Vamos, todo muy moderno, muy contemporáneo, pero que no soy yo. Vamos, y esto, eh. ¿Qué me dicen de esto? Me ha dicho el director, eh, que es de, ¿cómo se llama esto? Flecha, Diana, Arco, Arco. Pero yo no me veo, no me veo. Así que, he decidido acabar con esta absurdez. Yosu, empezaremos como siempre, eh. Con la diez. Vamos, José Alfredo, que está la público esperando. Está llenísimo. Oye, venga, venga, oye, no estás en lo que estás. Sí, venga, los zapatos, los brillantes. Ay, chico, libertad. Los de tacón, claro, los dos iguales. Ay, dame algo fuerte, por favor. No, eso no, eso no. Ay, chico, una tónica. Ay. Ahora sí puedo empezar este show particular. De esta joven artista, estrella, jugar, cantar, reír, bailar. Y puede que ligar. Señores, no se asusten, soy lo más. Si te levantas muy mal, ven a verme actuar. Las nubes se irán y el sol brillará. Qué bien estoy aquí, contigo, junto a mí. Prepárate para soñar. Buenas tardes. Qué guapos han venido todos. Yo he elegido este vestido verde mucho envejecido porque me gusta mucho este color. Mírala, qué mona. Los zapatos a fuego con los ojos. Uy, qué joven. A mí me encanta cumplir años porque la alternativa es nefasta. Canta, reír, bailar y puede que ligar. Ven a verme actuar. Las nubes se irán y el sol brillará. Prepárate para soñar. No me enrollo más. El show tiene que continuar. Hola. Me llamo Estrella Fugaz. Pide un deseo. Esto sí, ¿eh? A que estoy más mona, ¿eh? Y mejor un tema clásico que un antiguo. Vamos. Estoy muy happy esta noche, ¿eh? Porque por fin voy a poder realizar mi show ante un público maravilloso. No, no, no es que sea nueva en esto ni que no haya actuado antes, no, no. Lo que ocurre es que por circunstancias de la vida pues nunca he podido acabar mis espectáculos, ¿no? No sé, vamos, al principio fue la censura. En algunas ocasiones pues el local no reunió las condiciones. Otras veces pues los bailarines, una llamada inesperada, un atasco de tráfico, un catarro, una inundación, un terremoto, una guerra. Pero hoy, por fin, se han alineado los planetas y van a ser los primeros en contemplar las maravillas que esta actriz sabe hacer. Sí, 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 sí. Y no estoy sola, ¿eh? No. Gracias a los técnicos, a Javier, a Yosu, a los técnicos, un aplauso para ellos. Y, cubriéndome las espaldas, mi ayudante José Alfredo. Bueno, ya, ya, aplaudan, aplaudan, porque él no va a salir. No, no, no va a salir. No, no es que sea tímido tampoco, ¿eh? No. Es que es muy feo. Fésimo, feísimo. Pues es más feo que una nevera por detrás. Qué feo. Ay, a lo que iba. Yo es que estoy muy preparada. Sí, sí, sí. Canto, bailo, interpreto. He trabajado con los mejores. Con los mejores directores, bailarines, maquilladores, karate, quats, yoga, pilates, encaje de bolillo. Pero, circunstancias de la vida, pues no he podido acabar mis espectáculos. Ay, no sé, he pasado fugazmente por la vida y por la escena. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? No sé. No sé. La bella. No sé. No sé. No sé. El día que nací yo, ¿qué? No sé. Lo sé. El día que nací yo, ¿qué? El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella Me guía Estrella de plata, la que más reluce Porque me lleva por este calvario llenito de cruces Tú vas a caballo por el firmamento Yo cieguecita sobre las tinieblas a pasito lento El barco de vela de tu podería Me trajo a este puerto donde se me ahogan los cinco sentidos El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella Me guía Yo es que en esto de los planetas creo mucho, ¿eh? Sí, 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 todo está unido en el universo Como Ganímedes y el Articulín Vamos, está la conjunción inferior Que es Mercurio y Venus Y la conjunción superior, los demás planetas Luego está la conjuntivitis, pero es otra cosa Sí, también están los eclipses Sí, cuando uno tapa al otro Mira, pongamos que yo me pongo delante de ti ¿Eh? Pues te eclipso Lo mismo con el Sol y la Luna Sí Y luego, bueno, tienen mucha fuerza también Los signos del Zodíaco Por ejemplo, Libra, Tauro y Piscis Pueden atraer sobre nosotros un meteorito Sí, porque son de tierra Piscis también, sí Porque aunque los peces están en el mar El mar a su vez es tierra Es que el tema no tiene fin, ¿verdad? Bueno, a lo que iba Y hasta hace muy poco no actuaba sola No Éramos un dúo Mi hermana gemela y yo El dúo de dos Sí Pero bueno Esto pasó ya hace bastante tiempo Ella era mayor que yo Cinco minutos Sí No sé, no sé cómo funciona bien el organismo ¿Verdad? Para que dos gemelas se pongan de acuerdo A ver quién sale primero ¿Lo echarán a suertes? O será como el bombo de Navidad Que al pasar, cae la bolita En este caso, la gorda de mi hermana Yo creo que fue así Ella pesaba más y salió antes Ay, mi hermana me marcó Si los que tenéis gemelos Alguno ya sabrá de esto Yo era una niña buena Pero ella era la que estaba buena Ya lo decía mi madre Ay, qué buena eres, hija Siempre la misma canción Yo soy una niña buena Una niña buena de verdad Y me gusta leer Y me gusta hablar Y me gusta cantor y bueno Harta, harta, harta de escucharla Y no sé cómo lo hizo Fíjate Que de estar gorda Pasó a estar delgada Y yo de estar delgada Pasé a estar gorda Siempre quiso ser la primera de todo También la primera en morir Así que me quedé sola Ahora, eso sí Yo era el ojito derecho de mi padre Sí, le dije que quería triunfar Y me dijo que me fuera para Madrid Que con esa carita linda lo conseguiría todo Y es que yo, de pequeña Tenía mucha gracia, mucho salero Cantaba muchas canciones Contaba chistes, chascarrillos Mira, me sé un montón de chistes Me sé uno, me sé uno Uno que dice que va uno Que va uno, le dice al otro Le dice Bueno, ahora no me acuerdo Que le dice Había otro, otro Otro que era buenísimo Ese era Era Le dice uno Al otro Ese fue Ay, como ese era Que va partiendo Que va partiendo Que va partiendo Ahora porque no tengo tiempo Que si no Les cantaba, les cantaba Una docera Vamos Ay, mi padre Siempre me apoyó Sí Y cantábamos una canción Sí, sí Que os la voy a cantar ahora Mira Seguro que a alguien le suena Era ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo era? Escarcha Bruma No Rocío Rocío Durcal Mi papá Mi papá me pidió Que saliera con gran brito Yo que no fuera Me llamaba la atención Y yo le dije Papá No es loco ¿Qué es lo que soy? Yo con esta carita Dime tú Dime tú ¿Dónde voy? Y al escucharme Bendito papá Sonrío Y mentir Cuasi con tu falita Angelica Ya verás Tú serás feliz ¿Qué es lo que se dice esto? ¿Qué es lo que se dice esto? Y me decía Tiene tú Dime 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 tú Y al encontrame A aquel señor Suspiro Y le di un Tengo Yo con muy dura Sonreiro Salud Ay, qué carita, qué carita que tiene mi niña Por esa carita se nos bailan cosas cargos de magia Ay, qué cari, cari, carita que tiene mi niña De su alembré Por tu carita linda, linda, linda Guapa, guapa, guapa Ay, chica, chica, chica Yo sería un esclavo para ti Ay, qué carita, qué carita que tiene mi niña Por esa carita se desmayó por las calles de magia Ay, qué carita, 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 ay, qué carita Ay, 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 por un momento lo vi todo negro Ay, ay, pero a pesar del mal de ojo de mi hermana, pude acabar mi número Ay, qué zapatos, ¿eh? Bueno, es verdad Ay, ay, voy a tomar un poquito de tónica Pongo su permiso, ¿eh? Es que es feo, ¿verdad? Pero sirve para todo Está al tanto Ay, ya Ay Pues sí Les miro Y me da ganas de conocerlos un poco mejor Pero no se preocupen, ¿eh? Que no voy a bajar No Tengo un método especial para conocerlos Sí Sí, sí Sí, porque verán La energía basada en los fenómenos astronómicos Hace A ver, José Alfredo No estás en lo que estás Ay, de verdad Notaba una presión Y no me decía nada Y yo así No podía ni hablar Dice, ay, ay, padre te ha dado a favor No, pues tú ya estoy Como os decía, ¿eh? Los fenómenos astronómicos basados en esto En todas las cosas cotidianas de la vida Hace que nuestros comportamientos varíen Y yo tengo una sensibilidad especial Para detectar Si los ciclos estelares están en armonía Con la filosofía zen Y si tú, por ejemplo Estás en ir o en llano Sí, sí Lo hago Lo hago a través de mis bolas ¿Qué están pensando? Ay José Alfredo, por favor Estamos atentos Las bolas Ay José Alfredo, por favor Esto no puedo tirar Esto no es una pelota Esto es mala leche Ahora os voy a tirar yo Unas pelotitas Y lo vais a coger a la primera Porque si no, si en caso Me lo vas a hacer Es un desastre, ¿eh? Venga Una Por aquí Una Muy bien Otra Ahí Muy bien Venga, con gracia Ay Los gracios Ahí Una más No sé cuántas me ha puesto aquí, ¿eh? Ahí Y ya por allá No quiero olvidar los de atrás Allá 100 metros Venga, va Uh Vale, la habéis cogido, ¿verdad? Sí Ha cogido La ha cogido Cogerla, ¿eh? Se muestra bien Muy bien Bueno Es que es Baja un poquito Baja un poquito Es que esto, ¿eh? Es un tintón que tengo, ¿eh? Es un tintón que tengo Entonces yo ahora Con Vuestra energía El olor Y todo lo que desprende La pelota Puedo saber cosas Porque ustedes Me pueden mentir Pero sus pelotas no Bueno Vamos a empezar Con la primera Con la primera que he echado A ver, tira A ver, viene Mira, no me hagáis agachar No me hagáis agachar tanto Vamos a ver Uy Deja esos vicios No te convienen A ver, la siguiente Venga, tú misma Pero bien Oye Muy bien Muy bien Vamos a ver esta Uy Enhorabuena Va a ser una niña Uy A ver Siguiente Muy bien Ay, qué bien tiráis Ahora Ya vais cogiendo Ya, son dura Vamos a ver esta Uy Me dice Me dice Tú eres Tauro, ¿verdad? No La típica cabezonería De los Tauro Negar que no son Pues no vayas por ese camino Que estás muy equivocada Ay A ver Una más A ver Una Tira A ver esta Mira chica Deja las flores en el camerino Que ahora no tengo tiempo Más tarde A ver Una más Una más Esta Sí A ver Uy El elipse Ha tirado así Oh, qué bonito Vamos a ver esta Uy Uy Esta Uy Qué bola tan interesante Esta me la guardo, ¿eh? Esta me la guardo ahí Apartada Uy Interesante todo Uy, uy Cuántas cosas me ha dicho Uy ¿No tenéis un poquito de frío? Yo sí Uy Mira, es que está en todo Como la vía Uy, ahora sí Uy 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 Siempre he querido hacer esto Uy Me encanta Te has dado susto Uy, eso que me lo he hecho más cerca, ¿eh? Que casi te doy Uy, chico Uy, yo es que Me enamoro muy fácilmente Uy He hecho locuras por amor De todo Yo enamoré, soy muy ligera Hago a los hombres como si fueran Ropa interior De quita y pol Ropa interior de quita y pol Primero amé a un joven activo Con mucha hombrera y mucha tierra Tanto en La Habana como en Saigón Tanto en La Habana como en Saigón Después yo amé a un estudiante Que llegué Que llegaría a ser cantante Y con la fama Se le olvidó Que su primer amor fui yo Y es que enamoré soy muy ligera Amo a los hombres como si fueran Ropa interior De quita y pol 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 Ahora me quitan viejas calvicies Especialistas de sexificción Y me proponen un tropezón Y me proponen un tropezón Pero... Aunque enamoré sea tan ligera Que amo a los hombres como si fueran Ropa interior de quita y pol Yo aún espero un hombre entero Guapo y feo Nudo y tierno Que se proponga mi redención Yo es que he amado mucho He querido mucho Al último no tanto Ese fue fugaz Era un calzonazo Se llamaba Mario En fin Pero eso es una historia Que otro día les contaré Eres tonto Muchacho tú eres tonto Y en tu casa lo tienen que saber Porque aquí estamos hartos de saberlo Que eres tonto Y qué le vas a hacer Que eres tonto Muchacho tú eres tonto No comprendes Ni quieres comprender A las chicas que tanto te enamoran Eres tonto Y qué le vas a ver Déjate ya de tanta tontería Y no te sumas de ser tan genial Olvídate de tanta tontería Y a ver si te haces un hombre cabal Eres tonto Muchacho tú eres tonto Y aunque a veces te portes hasta bien Es preciso que olvides tus manías Eres tonto Y qué le vas a hacer Déjate ya de tanta tontería Y no presumas de ser tan genial Olvídate de tanta bobería Y a ver si te haces un hombre cabal Eres tonto Muchacho tú eres tonto Y aunque a veces te portes hasta bien Es preciso que olvides tus manías Eres tonto Y qué le vas a hacer 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 Eres tonto Y no hay nada que hacer ¿Qué? ¿Qué no me dices nada? Ay, yo es que cambio de vestido Como cambio de hombre Ay, si es que he hecho yo También desfiles y todo Ay, sí, he estado en la pasarela Cibeles En París Fashion Week En alta costura suiza Baja costura suiza En trampolinsis, ancha y hongrera Y todo de Castilla-La Mancha ¿Qué es esto? Uy, José Alfredo Las gomas Elástico que se me cae todo Uy, que no estás en lo que estás Qué bochorno Vita, quita Te lo he dicho ya ¿Qué vigiles? Mira, mira ¿Es que me tienes? Vestido de ojo y hostino Toma el rojo con fuego con base y lo combina con un rego brea en la parte superior. Escote en nube de victoria y detalle en cantillo, brocados, encajes, lentejuelas y cristales de Stanislavski. Su bella falda con caída libre está realizada en seda juda de Indonesia. Y rematada con bordados de hilos de Pakistán, dando la ilusión de De Galdé. Simboliza la riqueza de la geografía brasileña y la sofisticación de la libera de Navarra. Este vestido se deja a una rosa desgacha y bruma primaveral, no solo en su diseño, sino también en el color rojo ciruela tropical, que contrasta perfectamente con el tono blanco tiza de la señorita estrella. Asimismo, los zapatos compuestos por lengüeta, punta y tacón, en un bonito color negro de carbón, son el complemento ideal de este glamuroso vestido. La señorita luce alrededor del cuello una maravillosa boa de plumas de aves del paraíso y todo el trienayo, recortando el mirar de las bronnenas que brindan el toque perfecto al conjunto. Bueno, al trabajar con los mejores modistos, pues tiene sus compensaciones a mí. Me pagaron en especias. ¿Qué estáis pensando? Me regalaron este vestido. Me voy a sentar un momento para que veáis que sentada es igual de espectacular. Es que es un modelazo, ¿eh? El vestido. ¿Qué pasa? Ahora que estoy aquí tan a gusto con... Un momento, por favor. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres? ¡Me estoy muy nerviosa! ¡Ah, un regalito! ¡Ah, sí! ¡Oye, mono! Es que tiene sus cosas, ¿verdad? Ahora, amable y feo a la par. Feo, feo. Más que una cama sin hacer. Mira, pero os ha dado un regalito. Cada una. Estéis muy lejos. Oye, hasta ya no llego. Y lo que toque, toque. Esto lo guardéis para después, ¿eh? Al que toque, toque. Yo ya, por allá. Venga. A este lado. ¡Ay! Y ahí. Y ahí. Son las fuerzas de la inercia, la naturaleza, la gravedad, etc. Si cae, ¿viste? No cae. ¡Ay! Bueno. ¿Qué solo dejes para después? Pues va a servir para algo después de todo esto, ¿eh? La tontería está. Mirad. Ay, como me gusta a mí esto de las canciones, los festivales, Hollywood, el glamour. Por cierto, que fui seleccionada para el festival de Eurovisión. Sí, 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 sí. Ay. La coreografía y los arreglos eran míos. También tiene frases en inglés porque, aunque mi trasero es ibérico, mi lengua es internacional. Sí, ay. Pudo ser un éxito rotundo, pero tuve un pequeño percance de nada esquiando en Baqueira Beret con la jefe. Había que ir. ¡Ay! Ahora. Eso sí, ¿eh? Yo la canción la defendí de maravilla. Vamos. Yo creo que era hasta demasiado buena y todo para el festival. Fíjate. Sí. Os voy a cantar un fragmento, ¿eh? Para que veáis cómo lo hice. Hoy. Ese día me superé a mí misma. A ver. Los que han cogido las trompetillas, es muy fácil de tocar. Primero se chupa y luego se sopla. Se chupa un poquito y luego se sopla. Cuando yo os haga así dos veces, hacéis... ¿eh? Sopláis, ¿de acuerdo? Yo os subo la del Euro. Era un 7 de julio cuando lo vi. Me quemaron sus seis como el carbón y corrió por mis peces a gemir, como seren tonitos de la pasión. Voy narres en la cabeza, pantalón y la cabeza como tal. Y esa estampa de nobleza que la titis crontudera está roncal. Y a son o gritarra, la Jotas Navarra. Me... 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 Si lo manda Rubén y Persón, lo voy morena. No te oí, Fron Navarra, no te oí, Fron Navarra. Muchas gracias por sus aplausos. Me muestro hasta un botón, ¿verdad? De todas maneras, ustedes me aplauden porque mi hermana era una cosa, no aplaudía nunca, amarrancia, bueno, Dios lo tenga en su gloria. Ahora, de verdad les digo que a mí lo que más siempre me ha gustado, aparte de lo que están pensando, son las acrobacias. Pues, sí, yo era, vamos, bueno, hasta hace muy poquito, hacía, me entrené, me entrené muchísimo y tenía además unos entrenados buenísimos. Hacía, ¿cómo se llama esto?, voltereta colateral, plinto, canillas, potro salvaje, atril y punto de cruz. Ah, y natación en la regata de mi pueblo. Total, que me puse en forma en cuatro días y cinco noches, oye, me encantaba. Y mi número estrella siempre fue la barra americana. A ver, José Alfredo, me tienes que ayudar cuando tengo que ayudes. No, cuando, fuera, ahí, ahora. Ven, chico, ¡ay! ¡Ay! Sí, sí, era mi número más aplaudido, ¿eh? ¡Ay! Sí, sí, era mi número más amplia. Y ahora me know who I'm in So I can costa On the street Y yo Y yo, here we go Gitchy, gitchy, ya-ya, da-da Gitchy, gitchy, ya-ya, ghi-ya Mota, chocolate, ya-ya Yo, lady, mama, ya Fulei con cuché adecuá, sasquá Fulei con cuché adecuá Say, how can you go, I want you to rush and go When I want to strike all the back of my door On the last night you see when he's not afraid Gitchy, gitchy, ya-ya, da-da Gitchy, gitchy, ya-ya, ghi-ya Gitchy, ya-ya, gitchy, ya-ya Fui, ya, vent, ya Zona, cha-ya, gitchy, ya-ya Épixel, ya-ya Fulei con cuché adecuá Fulei con cuché adecuá Sosquál Fulei con cuché adecuá ¡Gracias! 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 Bueno, ya ven que me muevo como pez en el agua. Sí, sí, hasta el cuerpo de bomberos de Castilla-La Mancha le enseñé yo la bajada de barra, porque se enredaba siempre la manguera. ¡Ay! A ver, voy a poner algo encima, ¿verdad? Bueno, lo tuve que dejar, lo tuve que dejar porque me estaba musculando mucho, y claro, pues no es femenino. Bueno, lo voy a desientar un poquito porque... ya comprendo, ¿verdad?, que lo que han visto es muy fuerte. ¡Ay! Sí, sí, sí. A ver, José Alfredo, un poquito de tónica. Digo que no estás en lo que estás. A veces sí, a veces no, a veces funciona. Lleva conmigo tantos años. Bien. Mi carrera ha transcurrido por multitud de lugares. Sí, sí, sí. Lo podéis ver ahí en Youtube, en mi página web. EstrellaFugaz, punto estrella, arroba estrella, punto luz. Y en EEUU, Estados Unidos, pues también se habla mucho de mí. Sí, sí, sí. ¡Ay! Están deseando verme. Pero no puedo ir. No puedo. No me vas a preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué? Pues, os voy a decir un secreto. Me da pánico el avión. Sí. ¡Ay! Un pánico, vamos. Ya lo dijo Pedro Duque. Este que sube arriba. La gravedad existe. Todo lo que sube, baja. Vamos. A ver, por allá he tirado una pelota antes, ¿verdad? ¿Quién la tiene? Tírala, que no te voy a hacer nada. Tírala. No, a dar, a dar, no. Te veo la intención. ¡Ah! ¿La veis, no? Se cae una pelota, no se va a caer un avión. Pues yo, hasta que no ponga en un puente, es que no voy. No. ¡Ay! Y tengo unas ganas de ir a Las Vegas, a los casinos, a New York. ¡Ay! ¿No habrá por aquí un psicólogo que me pueda ayudar a quitarme este miedo a volar como una gaviota? ¿No? Tengo miedo a mí. También tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que puedo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que puedo hacer para cruzar el charco. Yo podría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Pamplona hasta Las Vegas. Si construyeran un puente desde Pamplona hasta Las Vegas. ¡Todos que ya lo sabéis! Será maravilloso viajar hasta Las Vegas sin necesidad de coger un barco o el avión. ¡Muy bien! Solo caminando en bicicleta o el avión. ¡Muy bien! Solo caminando en bicicleta o el avión. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La veo que habéis ensayado, que habéis dicho que vendréis preparados. ¡Ay! ¡Por cierto! ¡¿Qué hora tienes? ¿Tenéis alguien ahora? ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Oh! ¡hhhh! ¡Pues si ya llevamos casi una hora de espectáculo! ¡Y no sucedió ninguna desgracia! ¡Oy! ¡El hechizo se ha roto! ¡Ay! Porque lo creáis o no, el fantasma de mi hermana siempre estuvo aquí. Pero hoy, por fin las constelaciones han hecho piña y puedo continuar. ¡Qué bien, qué bien! Porque todavía me quedan dos horas más de show. Que no, que la broma. Ay, dame un poquito de tónica, ¿eh? Ah, que queda ahí. La tónica, sí. Un poquito fuerte la tónica, ¿eh? Estoy muy happy esta noche. Les contemplo y el brillo de sus ojos en la oscuridad me recuerda al firmamento. Algunas estrellas son verdes, otras son azules, otras marrones. Algunos se convierten en agujeros negros. Y hay una estrella que brilla con más fuerza, que soy yo. Ay, venga, pedir un deseo. A la de tres, soplar con fuerza. ¡Una, dos, tres! Yo ya lo pedí y se me ha cumplido. Que era poder estar esta noche delante de un público tan maravilloso y que me veáis actuar. Hermana, estás fuera de órbita. Ay. Mira como brillan las estrellas, elige la que tú más quieras, que para ti la conseguiré. Mira, aquellas nubes están abriendo para que llegues hasta el firmamento y formes parte de él. Mira, esos planetas que van diciendo que hay una estrella en el firmamento que brilla más que las demás. Mira, esos cometas que van viniendo a presenciar el nacimiento que al mundo entero cambiará. Porque si una sonrisa echas al viento para que la tercera caminará, de ver la estrella jugar. Yé, 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 yé. Porque si una sonrisa echas al viento para sentirte yo por un momento, con este cuento soñarás. Espero que esta noche puedan ustedes elegir ser una estrella fugaz como yo o una estrella fija en el firmamento. Pero por favor, no dejen nunca de brillar. Y otra recuerden, este espectáculo trae suerte. Si se lo dicen a diez personas, esas diez personas se lo dirán a otras diez, esas dos pies. Mira, esos coines que van diciendo que hay un camino hacia el firmamento donde su estrella encontrarán. Porque aquella estrella será especial, al mundo entero alucinará, de ver la estrella fugaz. Porque si una sonrisa echas al viento para sentirte yo por un momento, con este cuento soñarás. Gracias. 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 Gracias.